Los viajes en el tiempo son una fantasía que solo se ven en las películas. A pesar de que muchos científicos se empeñen en que sí son posibles, muchos otros reafirman que no es así, o al menos no en los tiempos actuales. No obstante, ha habido registro de los que se puede llamar viajes en el tiempo. A pesar de que la sociedad científica no ha ahondado en el asunto, pero estos sucesos no tienen otra explicación posible. Hoy verás el testimonio de un piloto escocés que consiguió viajar en el tiempo. Victor Goddard era piloto de la Fuerza Aérea Británica en la década de los años 30. Era 1935 y Goddard se encontraba llevando su avión desde Andover hasta Edimburgo. A unos 30 kilómetros de la capital de Escocia, Goddard pasó sobre una pista de aterrizaje abandonada que conocía muy bien. Hacía varios años que este aeródromo, llamado Drem, había quedado en el olvido. De hecho, la naturaleza había hecho de las suyas. Incluso un granjero la había convertido en potrero para que su ganado pastara y retosara. Pero era nada más que eso, una granja. El resto del viaje continuó como cabría esperarse, sin nada en particular. Unos minutos después llegó a Edimburgo, donde pasó un par de días. Luego de este plazo, tuvo que regresar a Andover de nuevo. Pero entonces, tuvo una experiencia de lo más extraña. Poco antes de pasar sobre el aeródromo de Drem, se topó de frente con una violenta tormenta. Pero esta era un tanto extraña, porque las nubes eran de un color amarillo que Goddard jamás había visto en una tormenta. La lluvia torrencial y los vientos hacían difícil el pilotar su aeronave, además de que la visibilidad era muy reducida. Si continuaba así, corría el riesgo de perder el rumbo, o, mucho peor, de estrellarse. Por lo tanto, decidió ascender por encima de las extrañas nubes amarillas y pasar sobre la tormenta. Al menos así, mantendría el control del avión. Pero, sorprendentemente, las nubes parecían no acabar nunca. Subía y subía, pero todo seguía igual. Llegado a un punto, su avión perdió potencia y no pudo subir más, lo que hizo que se precipitara a una velocidad alarmante. Por suerte, llegado a un punto, las nubes se dispersaron de golpe y Goddard pudo ver el suelo de nuevo. Resultó ser que se encontraba sobrevolando el aeródromo de Drem. O eso parecía. Al acercarse un poco más, la tormenta simplemente desapareció, dando paso a un cielo brillante y soleado. Entonces, se dio cuenta de algo aún más extraño que la tormenta. La pista de aterrizaje ya no estaba abandonada. En realidad, estaba totalmente restaurada y con actividad. Goddard pudo ver cuatro aeroplanos pequeños pintados completamente de amarillo. Esto le sorprendió enormemente, puesto que en el ejército no había aviones de ese color. Pero lo que lo sorprendió más fue que uno de esos aviones era de un modelo que jamás había visto. Además, el personal de la pista vestía overoles azules, cuando en realidad se usaba el color marrón para este uniforme. Y miscuido entre tantas sorpresas, pasó el aeródromo y la tormenta regresó súbitamente, justo como antes, con esas nubes amarillas. Afortunadamente para él, ya se había ubicado, y pudo llegar a Andover y aterrizar su aeronave. Cuando contó lo sucedido a sus colegas, estos no creyeron nada de su historia y Goddard desistió. Lo más increíble de todo el asunto es que, en 1937, dos años después de la misteriosa experiencia de Goddard, la Fuerza Aérea Británica comenzó a pintar sus aviones de entrenamiento de amarillo. El uniforme de los mecánicos cambió de overoles marrones a azules. Y por supuesto, el aeródromo de Drem fue restaurado. Además, se introdujo un nuevo modelo de aeronave, el Magister, justo el que vio Goddard dos años antes. Goddard había viajado en el tiempo hacia el futuro. No hay ninguna explicación posible para este acontecimiento, más allá de que el piloto atravesó momentáneamente un túnel en el tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Tienes otra explicación en mente para este suceso tan extraño?